Bienvenidos a las noticias más importantes de la administración municipal. La alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez Ospinos, lideró un consejo extraordinario de seguridad para tomar acciones y medidas inmediatas sobre la seguridad y protección de la vida de los integrantes del cabildo indígena CENU, víctimas de amenazas en las últimas horas. La Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Barranca Bermeja insta a los contribuyentes de la ciudad para que revisen sus estados de cuentas y se pongan al día con el impuesto predial, teniendo en cuenta que a partir del primero de julio los recibos reflejarán intereses por mora. Pagar si paga. El llamado a la ciudadanía es a respetar las zonas peatonales. En la carrera 28 con calle 46 se realizó un operativo articulado entre el tránsito a la policía y la Secretaría de Gobierno, donde se aplicaron ocho comparentos por parquear en zona peatonal. Fueron inmovilizadas tres motocicletas por documentación, esto teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad y de la Defensoría del Pueblo. Hicimos parte de la prueba piloto de participación ciudadana para la implementación de estrategias visibles que realizó el Consejo Territorial de Planeación de Barranca Bermeja. El Departamento Nacional de Planeación y el Consejo hicieron un análisis al exitoso programa de autopavimentación que lideramos en el gobierno municipal. Barranca Bermeja se convertirá en el epicentro del folclor este 1, 2 y 3 de junio con la realización del sexto Festival Nacional de la Piqueria en el barrio cincuentenario, converso y la invitación de Andrés Barros. El rey de la piqueria, nos despedimos hoy de las noticias más importantes de la administración municipal. Es algo tradicional, los invito en forma seria, es algo tradicional, los invito en forma seria para el sexto Festival Nacional de la Piqueria, para el sexto Festival Nacional de la Piqueria.